No está roto, más está abierto. Oigan, ayúdenlo, proba. Sí, ayúdenlo, por favor. El conductor de un motocar en aparente estado de ebriedad, identificado como Clipper Chanchari Tapayuri, de 33 años de edad, se estrelló este lunes 1 de mayo contra un árbol ubicado en la carretera a San Antonio de Cumbasa, a la altura del campo ferial El Gran Paso, en el distrito de Morales. El mencionado no podía ni pararse, por lo que buenos vecinos y transeúntes lo ayudaron a sentarse en su vehículo, hasta esperar a la policía y serenos del distrito. El mototaxista terminó con heridas en la cabeza y golpes en el cuerpo, por lo que fue trasladado a una clínica particular para que sea atendido, mientras el trimóvil quedó con la parte delantera destrozada. ¡Aguien lo salvo! Salve, 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 salve. Charles Perea Amasifuén, jefe de los serenos del distrito de Morales, relató que el personal del serenazgo llegó a tiempo y le brindaron el auxilio correspondiente al herido. Sí, el día de ayer, un aproximado día de la mañana, el personal del serenazgo ha recibido una llamada en el patrullaje de rutina que se viene realizando todos los días, las 24 horas, que se ha suscitado un accidente en la altura del recreo del Gran Paso, donde hubo un supuesto despiste, un timóvel. ¿Y se logró identificar a una de ellas? Sí, sí se logró identificar a una persona de sexo masculino, una de 33 años aproximada de edad, quien dice llamarse Clipper Chancharita Payuri, que el despiste se ha dado, aparentemente estaba en estabilidad, en la cual ha sido un despiste de consideración, en la cual el personal del serenazgo actuó de inmediato al auxilio, trasladándole al herido a la clínica Trinidad, con heridas en la cabeza de consideración. En el feriado largo, los serenos atendieron dos accidentes de gravedad ocurridos en la jurisdicción del distrito de Morales. Al momento de hacer el... si estaba consciente, ya en transcurso del trayecto, ya perdiendo el conocimiento por el tema del sangrado que iba haciendo. ¿Qué se conoce del accidente? ¿Se despiste solo o de repente con otro vehículo? No, se conoce el tema del despiste, ¿no? Un despiste de consideración, como le recalco, que se ha suscitado el día de ayer a las 10 de la mañana, pero de inmediato, el accionar el pernal del serenazgo, le ha trasladado a la comunidad de recalco, a la clínica Trinidad, para así darle ya los primeros auxilios correspondientes por el tema de los médicos. ¿Durante esta semana ha habido, en el feriado largo, ha habido un serpiente? Tenemos previsto dos accidentes, el que lo menciono, y otro accidente también que se ha suscitado por acá, entre la San Martín, pero lo más considerable ha sido el tema del despiste que se ha tenido el día de ayer.